La Fundación Violeta Barrios de Chamorro presentó el informe mensual sobre el monitoreo y seguimiento de casos de violaciones a la libertad de prensa correspondiente al mes de noviembre, donde documentan 26 nuevos casos, de los cuales se contabilizan 11 agresiones y ataques, 9 faltas de acceso a la información, 2 detenciones arbitrarias, 2 discursos estigmatizantes y 2 procesos judiciales. 22 de estos fueron consumados contra periodistas, fotógrafos, editores, directores de medios, camarógrafos y jefes de prensa, y 4 casos fueron cometidos contra los medios de comunicación como personas jurídicas, entre ellos Nica Visión, empresa propietaria de este medio de comunicación, quien sufrió un segundo fallo en contra por un monto de 6.8 millones de Córdobas, tras la inadmisión de los recursos de oposición interpuestos en contra de la Dirección General de Ingresos, DGI. Dos meses después del segundo reparo fiscal contra Canal 12, la representación legal presentó pruebas como dictámenes públicos, en los cuales se evidencia que la televisora ha cumplido con el físico. Sin embargo, la jueza Silvia Elena Chicalarios, quien lleva el proceso, dictó una sentencia de la cual hace caso omiso a las pruebas. De continuar con el proceso, se espera un peritaje, luego la subasta y el despojo de todos los bienes de la familia Valle. Según el informe, 22 de estos casos fueron perpetrados por agentes estatales, y dos de los casos no fueron posibles identificar a los victimarios, por lo que se atribuyen a que fueron cometidos por grupos paraestatales. Las agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación siguen creciendo, como la categoría donde más se observan transgresiones al libre ejercicio del trabajo periodístico en Nicaragua, seguido por la obstrucción de trabajo periodístico, lo que se convierte en una falta de acceso a las fuentes de información. En el mes de noviembre se documentó que los periodistas o reporteros siguen siendo las principales víctimas de ataques y agresión. Según el informe, el gobierno de Nicaragua ha centralizado la información pública sensible en tiempos de desastres naturales y ha bloqueado la cobertura a medios independientes. Con el argumento de recibir órdenes de arriba, los policías impidieron a toda costa que los medios de comunicación independiente dieran cobertura a la tragedia ocurrida en la comunidad de San Martín de Peñas Blancas. Al mismo tiempo, el informe centraliza que la policía ha ejecutado políticas de comunicación estatal. Tal es el caso de la emergencia provocada por los huracanes Eta y Ota. El informe destaca que también hubo secretismo inaudito en tiempo de crisis y censura a golpes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.